Red Angus de la Empastada, 100% a pasto, jueves 8 de noviembre en la propia cabaña, ruta 19, kilómetro 35 Durazno, entre el Carmen y Comercio Sáenz, almuerzo al mediodía. Se venderán 50 a todos los Red Angus S.A. de dos años, con 180 días libres y flete gratis. Martillero, Víctor Hugo Velasco, 099363074. Red Angus de la Empastada, 100% a pasto, jueves 8 de noviembre en la propia cabaña.